¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes en este miércoles 31 de octubre de 2018 titulares y comenzamos. Veremos el resumen del gran clásico del fútbol provincial entre el Calvo Sotelo de Puerto Llano y el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Escuchamos a los entrenadores de ambos conjuntos, Andrés Viñas y Sergio Inclán. Y resumen del partido de preferente autonómica grupo 1 entre el Daimiel y el Miguel Turreño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El pasado domingo en el Estadio Ciudad de Puerto Llano, en el que todos conocemos como Estadio de Cerrú, se disputó el gran clásico del fútbol provincial protagonizado entre el Calvo Sotelo de Puerto Llano y el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. El resultado final fue de empate a uno y este es el resumen de este encuentro. Empate a uno en el gran clásico del fútbol provincial en el derbi entre las ciudades de Puerto Llano y Ciudad Real. Derbi entre el Calvo Sotelo de Puerto Llano y el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Con los dos tantos en la primera mitad y con tres expulsiones en un derbi en el que hubo un poco de todo. Una expulsión por parte del Calvo Sotelo de Puerto Llano y dos expulsiones por doble cartulina amarilla del Club Deportivo Manchego Ciudad Real que en esta ocasión vestía de blanco frente a la indumentaria habitual del Calvo Sotelo. El Club Deportivo Manchego Ciudad Real que empezaba a tener o a crear peligros sobre la portería de Quique Reguero de acciones a balón parado como en este remate que detiene bien el Cáncervero del Calvo Sotelo. Aquí va a llegar el primer tanto de la tarde. La ocasión pase para Bío que el coreano cruza ante la salida de Quique Reguero. Era el minuto ocho de partido del Club Deportivo Manchego Ciudad Real que se adelantaba en el marcador. El Calvo Sotelo que iba a reaccionar con una primera llegada por parte de Iván Limón. Uno de los mejores del encuentro. Ahí ven como el Club Deportivo Manchego Ciudad Real casi todo su peligro era a balón parado como en este gol anulado. Hubo además otro gol anulado para el Calvo Sotelo de Puerto Llano en la segunda mitad. Balones. A balón parado las más peligrosas en este inicio de partido con ventaja para el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Y aquí va a llegar el gol del empate. Valdiv y Iván Patán en el minuto 24 de partido. Esa vez ese choque contra el delantero y el portero capitalino. Cabo Sotelo que a partir de ese momento que iba a crear más ocasiones como en esta ocasión de Iván Limón. Que a la remanguille dispara y detiene Sergio. En este remate de Michael que se va desviado por muy poquito. El manchego que se vio superado en estas ocasiones por el cuadro dirigido por Andrés Viñas. Que solo hacía daño a balón parado con este centro chute. Valdivia centraba. Sergio Sánchez despejaba. Buen partido que se vio en el Cerro. Se llegaba al descanso con ese 1-1 en el marcador. Él lo ven. Electrónico contra el Cabo Sotelo Puerto Llano y el manchego Ciudad Real. En la segunda parte no iban a llegar goles pero se iban a llegar expulsiones. Las tres expulsiones del encuentro. Por esta ocasión en la llegada de Pascu por la banda izquierda que no consigue controlar. Aquí va a llegar un disparo desde la frontal de Michael que detiene bien Sergio Sánchez, el portero madrileño. Y aquí va a llegar la primera expulsión del partido precisamente. Un natural de Puerto Llano, Carlos Lucio. Va a ser expulsado por doble cartulina amarilla. Carlos, en la que ha sido su casa, doble cartulina amarilla en el 52 y en el 57. Oportunidad para el Cabo Sotelo de Puerto Llano que detiene ahí por bajo bien Sergio Sánchez. Otro disparo que se va a ir, que va a detener y gol anulado. Ahí va el limón por fuera de juego. En la parada de Sergio López. Y va a ser anulado. Expulsión directa para el lateral izquierdo. Marco Dimeno, jugador del Cabo Sotelo de Puerto Llano que va a recibir la tarjeta roja directa. Era el segundo expulsado de la tarde. Disparo malo de Bío que se va desviado. Y aquí va a llegar la tercera expulsión. Doble cartulina amarilla para el central Camacho. Y va a abandonar el terreno de juego. Antes de tiempo por cartulinas amarillas en el minuto 15 y en el 81. Ya con un jugador menos, con nubes jugadores. El Cabo Sotelo de Puerto Llano que iba a ser mejor y que iba a disponer de muchas oportunidades para llevarse los tres puntos. En este disparo que se va algo desviado de Valdivia. Tiene ahí a la derecha dos jugadores solos. O en esta ocasión. Buena acción de Iván Limón por la banda derecha. Centro atrás. Y el remate posterior que se va desviado. Otra ocasión en un remate acrobático. El delantero natural de Puerto Llano. El delantero Adri Rico. Calvo Sotelo que iba a seguir intentándolo. Sobre la portería defendida por Sergio Sánchez. En esta ocasión que se va desviado. Y aquí iba a finalizar el encuentro del Gran Derby 1-1. Tras el gran partido, pues comparecieron ante los medios de comunicación los entrenadores de ambos conjuntos. Sergio Inclán por parte del Club Deportivo Manchego-Ciudad Real. Y Andrés Viñas por parte de Calvo Sotelo de Puerto Llano. Un partido de tercera división. En la que creo que ha habido mucha intensidad. Creo que ha habido mucho ritmo. El factor climatológico además ha pasado por el partido. Aunque parezca que no. Porque el campo estaba muy rápido. Y había situaciones que había muchos duelos individuales. Yo creo que los dos equipos se han entregado al máximo. Cada uno con sus virtudes y con sus defectos. Como todos los de la categoría. Y ha acabado en tablas. Bueno, yo creo que ha sido un partido intenso. Bonito, disputado entre dos buenos equipos. Que al final nos repartimos un punto para cada uno. Yo creo que en el inicio, en los primeros 20 minutos, nos pusimos por delante. El equipo salió muy bien. Pudimos haber finiquitado el partido prácticamente. Haber metido el 0-2 y el 0-3. No fuimos capaces. Ellos, la verdad, que encontraron el gol en un error, en un saque de banda que cometimos. Bueno, que es subsanable. A partir de ahí, la verdad, que ellos hicieron un buen final de primer tiempo. Y, bueno, sufrimos. Pero, bueno, conseguimos ir al descanso con empate uno. Yo creo que en el segundo tiempo también iniciamos bien. El equipo estaba bien plantado. Con las ideas claras. Nos quedamos también con un jugador menos. Al final, hemos jugado toda una segunda parte. Pues, primero con 10, 10-15 minutos y luego con 9. Y el equipo, pues, ha sabido sufrir. Ha sabido, pues, al final, pues, tratar de sumar ese punto que, bueno, con las adversidades que habíamos sufrido a lo largo de toda esa segunda mitad, pues, es de valorar el esfuerzo que han hecho los chicos. Porque no es fácil, ¿no? No es fácil jugar con 9 en este campo, contra el rival, con la gente apretando. Y, bueno, al final es un punto que nos hubiese gustado sumar los tres. Pero, viendo las circunstancias y las adversidades que han ocurrido en esa segunda mitad, pues, bueno, al final nos tendremos que conformar. Sí, yo creo que al final, lo que ocurrió la semana pasada en Villarrubia, creo que es una cosa que le puede pasar a cualquier equipo. Incluido el Carlos Otelo, seguramente, ojalá y no vuelva a ocurrir más durante el transcurso de la temporada. Pondremos todo de nuestra parte para que eso no vuelva a suceder, pero puede pasar. Y yo creo que al final, lo decíamos en el vestuario, que a lo mejor era mejor perder en Villarrubia de la forma que perdimos. Porque creo que al final tenía que ser estimulante y creo que el Carlos Otelo tiene una plantilla con orgullo, con carácter y con personalidad. Y que tenían que resarcirse de ello, porque creo que no es la característica ni las virtudes de los futbolistas de ese equipo. Sí, pero sí, sí, perfectamente. Yo creo que iniciamos muy bien el partido. Y, de hecho, nos pusimos por delante, tuvimos ocasiones clarísimas para haber puesto el 0-2 y el 0-3. Y, bueno, luego a partir de ahí no sabemos qué transcurso hubiese cogido el partido. En una jugada, pues ya te digo, que nos sacan rápido el portero, luego un saque de banda muy mal defendido. Estábamos ahí desajustados. Consiguen hacer el empate y a partir de ahí, pues eso fue un poco un soplo de aire fresco para ellos. Para venirse arriba, para pelear con más fuerza si cabe. Y les vino muy bien ese remontar, ese resultado adverso para creerse que podían ganar el partido. Y en ese sentido, pues la verdad que yo le doy un 10 a mi equipo porque ellos la verdad que se echaron sobre nosotros. Nosotros supimos mantener el orden, mantener la compostura, no tener, sobre todo, daños colaterales, como digo yo. Y, bueno, poder afrontar ese segundo tiempo en igualdad de condiciones y de otra manera, ¿no? Luego después las expulsiones, la verdad que nos han mermado, pero también, pues, alabarme al trabajo de mi equipo que ha sido capaz de mantener el resultado con 9, ¿no? Bueno, al final hemos hecho un partido en el que creo que hemos generado así por encima y sin pararme a pensar mucho, 7, 8 ocasiones de gol relativamente claras. Creo que no ha habido muchos equipos que al Manchego le hayan generado tantas ocasiones de gol. Pero no nos ha servido para ganar el partido y el próximo día que volvamos a jugar en casa, pues, trataremos de generar, en vez de 7, 8 claras, pues, trataremos de generar 10 para ver si somos capaces de marcar ese gol y evitar errores, a lo mejor, que podemos tener, sobre todo como el que hemos tenido en el primer gol, para que no nos penalice porque nos está penalizando en el censo. Pero estoy seguro que al final le devolverá al Calvo Sotelo lo que se merece. Hombre, no sé, también ha habido una jugada también ahí que nos anula en un gol que no sé muy bien por qué. Bueno, cierto es que es un partido complicado con dos equipos que luchaban duro por cada pelota, intensos, pero sin ningún tipo de maldad, ¿no? No creo que hubiese sido un partido, bueno, para que hubiese habido tres expulsiones, ¿no? Creo que el partido ha transcurrido por un transcurso de deportividad entre los dos equipos y, bueno, ha habido entradas, pues, eso, fuertes, viriles, pero sin ningún tipo de maldad. Entonces, bueno, quizás se va a deslucir un poco el partido porque al final, pues, jugar con diez contra nueve, pues, no es fácil ni sencillo, pero, bueno, entiendo que la labor arbitral es compleja y al final, pues, ellos están ahí, tienen que tomar decisiones en milésimas de segundo y, bueno, en ese sentido, todo mi respeto para ellos, ¿no? Seguimos con fútbol, pero bajamos una categoría. Nos vamos al grupo uno de preferente autonómica con un derbi provincial que se disputó este pasado fin de semana entre el Daimiel y el Miguel Turreño y que acabó con victoria de visitante en el último minuto. Partido de la jornada número nueve del grupo uno de preferente autonómica partió entre dos equipos provinciales en el Estadio del Carmen entre el Daimiel Racín y el club deportivo Miguel Turreño, que se llevó el equipo visitante en el último minuto del partido, con ese cero a uno en el marcador. Un partido muy táctico en el que predominaron las jugadas a balón parado, como en este inicio de partido en el que Miguel Turreño se iba a acercar y iba a crear peligro sobre la portería defendida sobre Roberto Fernández, por Roberto Fernández, el natural de Carrión de Calatrava, que no iba a llegar con remate, pero que iba a tener en tensión a la defensa local, que iba a intentar crear peligro sobre la portería de Javi Sobrino también en las mismas circunstancias a balón parado, el primer tiro muy desviado sobre la portería de Roberto del club deportivo Miguel Turreño que esté en esta ocasión de rojo con bandones azules, aquí va a llegar un paradón de Javi Sobrino, ese remate de cabeza paradón del portero de Miguel Turreño, ese lanzamiento al larguero, pasiones claras para el de Daimiel para adelantarse en el marcador y aquí va a acabar la primera mitad con ese resultado inicial de 0-0, segunda parte de saque para el de Daimiel que iba a buscar la victoria en casa, el Miguel Turreño que se iba a lanzar un poquito más al ataque pese a las bajas que tenía tanto en defensa como en la delantera por la expulsión de José Muñoz en el otro derbi contra el Carrión ocasiones para el de Daimiel que se encontró con un Javi Sobrino muy motivado en el Carmen lanzamiento a ese balón parado, ese remate con el exterior que se va ligeramente desviado el Miguel Turreño que iba a intentar crear más peligro sobre la portería de Roberto Fernández como en esa ocasión en la que Roberto duda y el remate casi se introduce en la portería aquí va a haber un... atención a un jugador del club deportivo Miguel Turreño que se quejaba de un codazo y un esguince ahí de un jugador del equipo visitante que se ha ayudado con mucha deportividad por un rival del Daimiel, falta que iba a lanzar el Daimiel la estrella en la defensa en la barrera del equipo dirigido por José Vicente Rojas buena parada ahí de Javi Sobrino intervenciones de mérito que ayudaron a su equipo a estar vivo hasta el último minuto del partido en el que iba a llegar la gran alegría porque un jugador juvenil del Miguel Turreño iba a colaborar para conseguir el tanto de la victoria ahí lo ven minuto 89 de partido y el jugador del Miguel Turreño que consigue el tanto del partido el único tanto del partido el Daimiel que se iba a lanzar al ataque incluso subiendo Roberto Fernández para rematar no iba a llegar al remate porque se iba a acabar el partido victoria visitante 0-1 suma ya dos victorias seguidas al equipo de Rojas El fútbol está la Valdepeñas estuvo a punto de conseguir la primera victoria en primera división el pasado fin de semana en Quijote Arena pero al final acabó empatando contra el conjunto gallego de Opa a Rulo esas son las declaraciones de los protagonistas del encuentro Pues sí, sinceramente sí es un empate que nos haga poco creo que también por merecimientos la segunda parte ha estado algo más igualada creo que el equipo enseguida se ha visto con el lastre de empezar perdiendo prácticamente desde el inicio y te condiciona lógicamente te condiciona pero bueno, hemos sabido reaccionar luego el equipo se ha ido encontrando mucho mejor hemos conseguido estar hasta el 3-2 poder mantenerlo, aguantarlo un equipo que tiene muchísima calidad ofensiva lo teníamos teóricamente donde nos gustaría donde queríamos estar ya íbamos trabajando durante la semana creo que hemos tenido ocasión de matar el partido y para mí ha sido la clave hemos tenido ocasión de matar el partido con dos transiciones prácticamente consecutivas de 3 para 1 cuando íbamos en ventaja en el marcador no lo hemos hecho y después a partir de la quinta falta con la candidatura individual que tiene en el 1 contra 1 pues nos ha tocado sufrir hemos intentado llevarnos los 3 puntos con el juego de 5 pero no ha podido ser queríamos romper esa mala racha de resultados y la verdad es que lo hemos tenido cerca hemos recibido dos goles al principio con un 0-2 nos hemos repuesto le hemos dado la vuelta al resultado estábamos bien, estábamos jugando muy bien estamos con una solidez y al final pues nos han empatado el partido no hemos podido reaccionar y la verdad es que un poco chafado porque teníamos muchas expectativas en este partido de poder darle la vuelta pero bueno, hay que seguir hay que seguir luchando hay que seguir y nada, esperar que venga la primera victoria creo que en el partido de hoy por ejemplo en la segunda parte hemos tenido dos transiciones muy claras con ventaja que a la hora de la toma de decisiones a última es lógico, también es complicado porque estás en a muchísimas revoluciones son décimas de segundo en lo que tienes que tomar esas decisiones es complicado y creo que es algo que tenemos que mejorar porque a partir de ahí pues bueno, creo que si nos hubiésemos puesto alguna ventaja de dos goles según estábamos defendiendo que creo que ha sido un nivel bastante notable durante todo el partido creo que hubiese sido suficiente una ayuda muy grande para poder haber conseguido los tres puntos Sí, al final una de las cosas que nos está faltando un poquito de consistencia en los 40 minutos sí que somos capaces de rendir a un nivel altísimo pero no a lo largo de todo el partido entonces eso al final pues te marca y más cuando hemos llegado con cinco faltas pues ahí intentar ir a por el resultado pues todavía se complica más la cosa La mejor manera de quitarla es el ganando es la mejor manera de quitar esas ganas de querer ganar creo que sí que nos ha podido pesar tanto hoy a lo mejor el partido de Cartagena también nos nos pudo pesar pero ante esa ansiedad lo único que nosotros podemos hacer es trabajar es seguir trabajando para que cuando llegue el partido estemos mejor preparados y en esas tomas de decisiones pues todavía sigamos jugando avanzando y estemos en mejores condiciones al final la mejor forma de quitarla es ganando y para eso hay que seguir trabajando No, son lo mejor que tenemos sin duda al final ellos nos están apoyando nos han dejado una pancarta enorme antes de empezar la verdad que hay que agradecerle todo el cariño que nos muestran durante toda la semana también durante mensajes privados tanto aquí como el equipo sí que al final hemos escuchado algunos pitos de algunos aficionados que era la minoría pero los que están siempre con nosotros siempre nos están animando y al final pues les pedimos eso que sigan haciendo lo que hacen hasta ahora que nos muestran tantísimo cariño que lucharemos todavía más por ellos para conseguir esa primera victoria y que esperemos que llegue lo antes posible vamos con la foto del día de este miércoles 31 de octubre de 2018 la selección española de fútbol es la jugada en la provincia de Ciudad Real en el inicio del mes de diciembre tanto en Alcázar de San Juan como en Valdepeñas para inaugurar los pabellones Vicente Pan y Agua y Virgen de la Cabe Recuerden que tiene un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte cualquier pregunta cualquier crítica cualquier sugerencia y ese correo electrónico es deportes arroba imastv punto es este jueves es festivo pero nosotros estaremos con ustedes a partir de las 8 y cuarto de la tarde aquí en Imast Televisión con una sesión más de Imast Deportes ustedes disfruten del día festivo sonrían y sean felices adiós